¡Dicho y hecho! Y en exclusiva, con ustedes... No se debe robar una vela para leer una Biblia. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa y el día de hoy me encuentro con Alejandro Cuétara. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Bianca, gracias por la entrevista, gracias por saludarlos aquí a todos en su casita. ¡Ey! Pues muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de otro capítulo increíble de Como dice el Dicho. Además, en este capítulo se tocan temas muy importantes que estamos viviendo en el día a día. Hay personas que pasan por esto, familia. Pero para que se den una mejor idea, me gustaría que Alejandro nos cuente un poquito acerca de su personaje, Gustavo. Bien, mi personaje, Gustavo, es el papá de la protagonista, que es una niña, se llama Luz, una señorita ya saliendo de la prepa y quiere entrar a la universidad, pero quiere entrar a una universidad muy cara. Yo tengo una segunda familia en este momento de la historia y no me alcanza y empiezo a hacer cosas para presionarme a que le pague la uña. Claro, y con todo que es con un fin bueno, los medios no son los mejores, ¿no? Tal cual, no se debe robar una biblia. ¿Verdad? Para leer una biblia. Oye, Alejandro, otra cosita que se aprendió en este capítulo, además de la honestidad, es el poder sincerarnos, ¿no? ¿Tú qué crees que tu personaje, Gustavo, sintió en el momento en el que se entera que todo esto lo hizo su hija por querer entrar a una universidad con tal de entrar en esa? Lo curioso es que se siente mal, pero se siente mal consigo mismo, carga culpas, porque él cree que orilló a su hija a hacer eso y muchas veces hacemos eso con los papás. Hacemos nosotros la fregadera, pero ellos se sienten mal porque sienten que es su culpa y eso lo pasa a Gustavo. Claro, y es súper triste porque al final del día cada ser humano es ahora sí que responsable de sus acciones, ¿no? Tendría que ser así. Oye, ¿algo más que hayamos aprendido? ¿Otra moraleja que te haya quedado de este capítulo que podemos compartir con la familia del dicho? En el caso de Gustavo, enfrentar las cosas y tomar decisiones y enfrentar a las personas. El caso de Gustavo también está presionado por la esposa actual que se llama Marta y no sabe cómo reaccionar. De hecho, en una línea el personaje dice, es demasiado, no sé qué hacer. Hay que enfrentar las cosas y enfrentar las situaciones lo más pronto posible. Mientras más tardes en hacerlo, más se hace grande el hoyo y más difícil de resolver el problema. Claro, y además el tema que tú dices, como que él buscaba quedar bien con todos y por lo mismo tampoco decía que no. Exacto. ¿Por qué crees que se sentía con la necesidad de decir que sí a todo? Pues porque tiene una esposa, tiene una hija actual, tiene la hija anterior, está rodeado de mujeres y a veces los hombres creemos que tenemos que ser el proveedor y el superman y no nos duele nada, nos enfermamos, todo lo podemos y andamos cargando con unos pesos impresionantes en la espalda y es una cosa también generacional el quererlo solucionar todo y hacernos los supermanes y no, también somos humanos, personas nos duelen, nos cansan, nos preocupan cosas. Hay que abrirse y hablar derecho. Me gusta, muchas gracias y sí tienes toda la razón. Se vale rompernos, se vale llorar, se vale sentir y después nada más hay que levantarnos. Exactamente. Alejandro, muchas, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por ahora sí que hacer este personaje que yo sé que muchos papás allá afuera van a poder identificarse con. Entonces, no sé si haya algo que le quieras decir a todos tus fans, a la gente que te ve. Que sigan viendo el dicho, que los disfruten y que nos sigan apoyando porque estamos aquí por ustedes. Familia, ya escucharon, no se pueden perder este capítulo y a mí no me queda nada más que recordarles que por favor les sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Y yo Alejandro Cuétara. Y esta fue una entrevista para el café más famoso de México.